A simple vista parece una familia perfecta, divertida y sin ningún problema. Sin embargo, eso está muy lejos de la realidad. Basada en la serie de libros de gran éxito mundial de la novelista cristiana Karen Kingsbury, The Baxter es un apasionante drama familiar que explora las vidas de Elizabeth y John Baxter y sus cinco hijos adultos. La serie se centra en cómo esta familia debe enfrentar los desafíos cotidianos con una herramienta poderosa, la oración. A pesar de sus defectos, la fe y la comunicación con Dios les ayudan a superar circunstancias difíciles. En las buenas y en las malas, la familia debe permanecer unida para superar los retos de la vida, haciendo de los Baxter una conmovedora odisea basada en la fe. La serie aborda temas profundos como la elección del amor, infidelidad, un hijo que abandona su fe y la posibilidad de redención dentro del matrimonio. La actriz Roma Downey tiene un papel protagónico, es la madre en la familia y se desempeña como productora. Ella compartió su motivación para llevar este proyecto a la pantalla. Ellos vienen juntos porque se aman, vienen juntos porque llaman a Dios y no tienen miedo de agarrarse de la mano y llorar juntos. Y así es como lidian con los problemas. Y no es que los problemas sean diferentes. No estamos acostumbrados a ver estas cosas en televisión y esto será muy emocionante, particularmente a las personas de la fe, al ver familias representando los valores y la moral que viven en sus corazones. Aparte de la destacada actriz Roma, incluye a otros actores como Ted Mangili y Ali Cobring, junto a Masei McLean, Joss Pless, Cassidy Gifford y Emily Peterson, entre otros. La serie ofrece una perspectiva diferente de la televisión actual al mostrar una familia que asiste a la iglesia y honra a Dios en momentos de prueba. Tomando el tiempo en un momento de crisis para decir, paremos y oremos por nuestra hija, oremos por nuestro hijo y luego ellos oran y oran en el nombre de Jesús. Señor, venimos a ti esta noche con nuestros corazones llenos de preocupaciones y con expectativa. The Baxter es dirigida a un público adolescente y adulto que anhela entretenimiento sano en medio de una cultura que promueve valores anticristianos. Así que ya lo sabe, ya puede ver las temporadas 1 a la 3 en la plataforma de streaming Amazon Prime.